Llega Tucumán, Flavio Mendoza con Estravaganza. 10 años, el espectáculo más exitoso en la historia del teatro musical argentino. Viví una experiencia mágica y se parten de la historia. Más de 40 artistas en escena, sábado 23 de julio en Club Atlético Central Córdoba. Entradas a la venta por fullshow.com.ar Estravaganza, 10 años, presenta United Stars. Estravaganza, 10 años, presenta United Stars.